Muy bien, gracias María. Es un buen momentón, ¿eh? Bueno, gracias por venir a todos primero. Y ahora, Mireia y Leo nos van a deleitar. Mireia va a recitar los poemas de José San y Leo la acompañada con el San. Esperemos que os guste este pedacito de arte que ha hecho antes para hoy. Cuando queráis. Gracias. 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 Cada mañana mirarnos al espejo y sorprendernos. Gracias. 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 Un laberinto. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Escribo poemas. Pero yo no soy poeta. Qué tiranía. Qué pesadez no poder sentarse en una terraza a mirar a la gente pasar si no es con un bolígrafo y una libreta. Qué vergüenza presentarse a la gente y decir, soy poeta, que te miran con lástima. Ay. Pobre. Pobre. Pobre tullido emocional. Cómo presume de que nadie lo lee. Escribo poemas, sí. Pero lo hago a escondidas. Disfrazado de señor normal. Sin constancia ni pasión. Qué aburrido, por favor, ser poeta. Que alguien lea un poema tuyo en una boda, así de cursi. O en un entierro para traer consuelo. No me interesa. Gracias. Que no. Que no tengo ya ni edad ni tiempo. No me interesa. KENHON HEROES. Canático por vigor Pobre. Mi caminar es una forma de bailar que solo veo yo. Mi caminar es una forma de bailar que solo veo yo. Mi caminar es una forma de bailar que solo veo yo. Mi caminar es una forma de bailar que solo veo yo. Mi caminar es una forma de bailar que solo veo yo. Mi caminar es una forma de bailar que solo veo yo. Mi caminar es una forma de bailar que solo veo yo. Mi caminar es una forma de bailar que solo veo yo. Mi caminar es una forma de bailar que solo veo yo. Mi caminar es una forma de bailar que solo veo yo. Mi caminar es una forma de bailar que solo veo yo. Tu casa siempre añorará la luz de mi niño que fuiste. Cada mañana a la misma hora cruzas la calle llevando tu bicicleta entre la multitud gris. Destacas como una brasa en la noche. Cada mañana a la misma hora en el mismo paso cebra. Me cruzo contigo y nos rozamos las manos al pasar. Y me pregunto, ¿a dónde irás? ¿Quién eres? Pero no te digo nada porque en mi imaginación no te preguntarás lo mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!